No sé cómo decirlo, que al mirarme a los ojos me da igual Ya no siento lo mismo, que no puedo gritar Acercarme al abismo, y tomarme la mano y caminar Que si me caigiese me abren heridas, no quería cerrar Y ahora que a mí te sigo, no quiero a mí, yo no quiero ser contigo Lo que te habrá de todos los años que fuimos estrella en el mar No te sigas mirando, esperando a que vuelvas en una maría Lo que ya no entiendes es que lo que quieras verte la verás Óbvame con locura, volveré fomente, esa es la única cura Óbvame con derecho, y no sigas mintiendo que no soy el principio y no hay en tus sueños Óbvame por olvidarme y poder alejarte de mí No sé cómo explicarlo, que tu ausencia me ha hecho despertar De qué sirve negarlo, si ya no hay vuelta atrás Parecemos extraños en la casa, se ha chorrado en la distancia Y no sé responder a tus preguntas sobre sus mensajes Y ahora que aún no te sigo, no quiero a mí, yo no quiero ser contigo Lo que te habrá de todos los años que fuimos estrella en el mar Pero tú te quedas mirando, esperando a que vuelvas a subir la maría Lo que ya no entiendes es que lo que quieras verte la verás Óbvame con locura, volveré fomente, esa es la única cura Óbvame con locura, volveré fomente, esa es la única cura Y no sigas mintiendo que no soy el principio y no hay en tus sueños Óbvame con locura, volveré fomente, esa es la única cura Sientenme que hay en tus sueños